Hola amigos de Youtube Bueno, voy a jugar el demo de un juego que salió hace poco Y cuando vi el trailer me pareció genial Este es el demo del juego Dragon Ball Z Battle of Z Quise mostrárselo porque... Bueno, yo tambien lo voy a aprovechar de mostrarlo para mi mismo y para usted Porque este juego de verdad que se ve genial Se han creado los datos guardados Aceptar Para utilizar las funciones de red tienes que iniciar sesión en PlayStation Network ¿Quieres iniciar sesión? No, eso no, por ahora no ¿Quieres continuar sin conectarte? Aceptar ¡Todos en la Tierra! ¡Por favor! ¡Dame alguna de tu energía! ¡Oh! Esa cosa me emociona escuchar a Goku pidiendo su energía Para la Genki Dama Ahí como se puede ver está llegando energía de todas partes del planeta Para la Genki Dama Bueno, aquí dice Modo de un jugador Modo cooperativo Modo batalla Y opciones Las únicas cosas Bueno, el único menú disponible son el modo de un jugador Y... El menú de opciones Bueno, ese es la... Configuración de la invitación Eso es para enviar invitaciones Para unirse a las partidas Subtitulo activado, idioma de voz e inglés Bueno, los dos idiomas que tiene el juego son Inglés y Japones en las voces Y... Pero creo que tiene... Idiomas de los textos y eso para... Para... Están disponibles para todos los... Los países Bueno, vamos a continuar Vamos a continuar Un jugador No, no, me voy a confiar Opciones Un jugador Cargando Bienvenido al modo para un jugador Bienvenido Desde aquí puedes realizar la misión de un jugador Elige la misión y seleccione inicio para comenzar Bueno, creo que aquí se selecciona la misión Ahí dice misión Y vamos a empezar Seleccionando la misión Seleccionando la misión Bueno, que pasa si ya perdamos Bueno, ahí se guarda la partida Los ajustes Información del maestro Ruchi Eso es lo que nos dijo hace poco Bien? Cerrar Vamos a elegir al personaje Vamos a elegir a Goku Info de personaje Mostrar el menú Bueno, esta la información de Goku Mostrar el menú Mostrar el menú Mostrar todo Bueno Y vamos a hacerle click Que dice ahí? Porque no podemos hacerle click Ah, ya esta seleccionado Bueno, vamos a iniciar la La misión Uno ¿Quieres iniciar la misión? Aceptar Bienvenido al comienzo de una serie de acaloradas batallas Te deseo suerte Gracias maestro Eres el mejor Miren esos gráficos Se ve genial el juego Que hermoso Ahí estamos con Goku Miren esa gráfica Esa gráfica hacía falta En un juego de Dragon Ball Z Esas texturas Bueno, inicio del combate Bueno, vamos a inspeccionar la zona Estoy quieto Movimiento normal Pulsa cuadrado O X Mientras te mueves Para movimiento rápido Ok Se va genial Probablemente voy a ser escoltado Por Chichi Por entrenar tanto Y no funcionar Ok Creo que voy a escoltar la zona Desde el cielo Usando mi técnica de flight Mantén pulsado cuadrado Para ascender Mantén pulsado X Cuando estés en el aire Para descender Bueno, a veces estamos subiendo Y ahí estamos bajando Cuadrado X Y en tu poder maligno En el radar El icono azul es el jugador Y el icono rojo Es el enemigo Usa el radar Para encontrar enemigos Bueno, ahí ya se puede ver un enemigo Miren, miren que Que hermoso es este juego Se ve genial El mejor juego de Dragon Ball Z Después del Budokai Tenkaichi 3 Vamos a hacer un Se ve a imán azul O celeste Así que estos chicos Fueron la fuente de la fuerza Debería salir de ellos Antes de causar problemas Pulse R1 Para bloquear A un enemigo Y el joystick derecho Para cambiar objetivo Vuelve a pulsar R1 Para desbloquear Vamos a ir a atacar Pulsa Triángulo Para realizar un ataque Cuerpo a cuerpo Círculo Para realizar un ataque De ráfaga O de alcance Mantén pulsado R1 Para protegerte Ataques enemigos Bueno, ahí se Círculo ráfagas Y Triángulo colpes Bueno, a ver Uy, que genial Que genial Que genial, de verdad Esto es increíble El modo de juego Es perfecto Listo, vaya Que hambre Milenny Se rompió hasta el árbol Que va a ir Jum Ok, voy siempre muriéndose de hambre Las fuerzas enemigos Uy, parece que aparecieron Más Bueno, así que Obligado a Asesinarlas Ataca al enemigo Para aumentar los Los pH Muy potentes Bueno, pulsale 1 de Triángulo A la vez Para actuar el impacto de volar A ver A ver A ver Oh, miren Que genial Que genial, de verdad Increible Increible Muy bueno el tipo de juego Miren eso Ese efecto fue increíble Después salió un círculo a la vez Para disparar una ráfaga aquí Ráfaga chispa Miren ese Fue como un mini Kamehameha Pulsale 1 y círculo a la vez Para disparar una ráfaga aquí Ah, bueno ese ya lo es Pero puede ser una combinación De lo que ya me han enseñado De lo básico que me han enseñado Sigue Ay Refuerzos enemigos Ah no El enemigo muestra enemigo Ok, eso es lo que Me haces ser nolito Pulsame L2 o R2 Para actuar El movimiento único Bueno Eso es con R2 Y el L2 con Keara A ver, vamos a ver Es como una especie de callo aquí Ay, es como que carga el poder La mande a volar de un golpe en el trasero Para el que no sabe, Chichi es Milk Que en otros países usa Chichi en vez de Milk Misión completa Puntuación final 159.200 Puntuación de batalla 2.400 Extra de enlace 3.300 Y extra especial 5.000 Puntuación total de 169.900 Un ranking ese No es tan bueno Digo, no es tan malo Pero tampoco es tan bueno Subido a nivel 2 Como se puede ver ahí Cartas obtenidas Nueva Se ven como unos puños Se ha desbloqueado el comando Colección de cartas Se ha desbloqueado el comando Registro de partida Guardando datos No apague el sistema PlayStation 3 Este juego lo estoy jugando En PlayStation 3 por si acaso Colección de cartas De bloquea Parece que has conseguido una carta Descubre tu carta En la colección de cartas Equipar las cartas Tener una carta No sirve de mucho Equipa la carta En personalizar En la info de personaje Puedes ver tu registro de batalla En registro de partida Conocerse a sí mismo Es parte del entrenamiento Bueno A ver, vamos a ver eso Registro Bueno Como se puede ver aquí Se ve todo el registro del jugador El rango La experiencia Lo que falta para el siguiente Lo que falta de experiencia Para subir de rango Los puntos obtenidos Las medallas Etc En el registro de la misión Se puede ver Primero Va por orden de sagas Creo Porque ahí dice Saga Saiyan Vendrá Saga Freezer Y se puede ver Que he hecho Una misión solamente Que es la primera Y aquí se ve El registro de personaje El tipo de personaje Vamos a eso Colección de cartas Bueno Esto Se puede ver Colección de CAC Mejor ataque CAC Cuerpo a cuerpo Que Mejora la recuperación Del ki Bueno Creo que eso se puede equipar Ahí me decía el maestro Bueno Vamos a intentar Vamos a hacer la misión 2 Destruye a todos los enemigos Pero ahí hay un enemigo final Desconocido Se puede ver Y vamos a apretar Aquí Cambiar de color ¿Qué es eso? Uy miren Se puede cambiar el color Del traje Ese es como el traje De Super Saiyajin Ese es como el traje Más normal de Goku Pero tiene botas negras Ese es como el traje De Vegito Miren Uy que genial Ese es el traje Bueno yo quiero Me gusta ese y el de Vegito Pero no voy a quedar con ese Info de personaje Ah creo que aquí salgan las cartas Como decían en la instrucción No se puede establecer No se puede establecer Porque no se cumplen los requisitos de rango de jugada Ah entonces hay que tener un cierto rango A ver No hay cartas No hay cartas Bueno Vamos a iniciar la misión Uy Tenemos de compañero a Krillin A ver vamos a ver el info de personaje Pero aquí está Ah no Solo tengo pero aquí está Pero bueno Avancemos Quieres iniciar la misión Aceptar Al aumentar tu poder Ki Será más fácil recuperar pH Recuperar pH para llenar el indicador Y realizar una técnica especial Aún no entiendo mucho Que es pH Con la carta semilla sensu Puede recuperar Vamos a cancelar Un enemigo misterioso Mira la calidad de San Montaña Me parece que tienen que caer igual Esa calva de Krillin Masa de Baiman Inicios de combate ¿Qué son esas cosas? Un aspecto espeluznante Ya Bueno ahora me están atacando Están atreendo bombas No vamos a atacar Uy Creo que ya He movido Me estoy moviendo mejor Genial Bueno creo que hay un file Vaya parece que Goku es más fuerte que antes Uy No se clima Si se Se hagan bien Uy me canse Muere muere Uy se me está escapando Ah no yo no mando Ah no Refuerzo Ah y otra vez Más Uy Uy este es verde Qué hermoso Aledio no lo dejas de escapar No creo que se murió Ayúdame Krillin No te quedas ahí parado No te quedas ahí parado Esfuerzos enemigos Genial esto de volar así Uy me están atacando Uy Uy El tiro Ah no la voy a matar Ahora vais a morir No lo llevo No lo llevo Uy no puedo Me van a matar Me van a matar Ah me van a matar Tira Está al lado Está al lado Uy Está pasando Está pasando Bueno Si me matas No lo llevo 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 Uy, me quedé sin poder Yo justo choco en esa roca por eso no lo puedo hacer Uy, no, no ¿Qué es eso? Ahí se hace una energía Oye, que se arrasco la energía O a lo mejor se arrasco la vida Ah, sí Ven para acá tú No te me vas a escapar Ay, puto Mejor se Lawyer Se la derda, muélve Más que caigo Carajo Era una victoria facil Y eso que? Uuuuuuuuu Una nave de los salios Salió a bailar Wow Raditz Tengo que salir lejos Toma manito Toma 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 Tengo varios destilantes Eres un Saiyan Un Saiyan Toma que hay? No soy del planeta tierra Muere 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 maldito Ojalá que se pueda hacer mas combo Comer el pedo que hay que encaiche A donde lo voy a dejar escapar a este maldito A ver si despuese algo Comer la serie Me engañan Muere Muere Uy nooo Es que la guardia Vamos a hacer este hueve Oh no alcance Estaba maldito A ver A ver A ver A ver Uy no puede ser la mano La ignoramos No mas maldito imbecil Nueve Primeramente pensé que era el bloqueo que nos cae No 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 Rellena el indicador de pH hasta el 50% para que brille A continuación pulsa cuadra... Triángulo y círculo Para utilizar el movimiento especial Y vence a Raditz con un HAME HAME HA Uy ya lo tengo Genial Genial Ahora si Raditz Vais Vais a... Joder Ja Que caraj... Ja 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 Ahí quedo el imbecil Aunque se crea super fuerte Ahora jodio Right You did it You did it Uy Krillin Misión accomplished Si... Lo consegui Eh Eeeh Ese De nuevo ese A lo mejor es el mejor round Pero bueno Si va Subí a nivel 4 Si Si Y saque 3 nuevas cartas No se para que seran Nuevo personaje Chico Gohan Se ha desbloqueado El comando colección de objetos Esecutar Se han añadido objetos a la colección de objetos Esecutar Guardando datos No apagues el sistema Playstation 3 Colección de objetos desbloqueada Puedes confirmar los objetos que tienes en colección de objetos y comprar o vender objetos desde ahí Acerca de los puntos bola de dragón Son los puntos que necesitas para comprar el objeto Completa misiones de alto rango para conseguir puntos Equipar objetos Puedes equipar los objetos en personalizar en la info del personaje Los objetos desaparecen después de usarse No Esecuta Bueno amigos Creo que Vamos a llegar hasta aquí con la primera parte del demo Y Continuaremos En el proximo video Para la segunda parte Muchas gracias por ver el video Si les gusto denle like Y comenten en la caja de comentarios ¡Gracias!